Soy Rodrigo Riaño del Castillo y permítame contarle la siguiente historia que leí del escritor Jaime Lopera. Se dice que Juan trabajaba en una empresa hacía dos años. Era muy serio, dedicado y cumplidor de sus obligaciones. Llegaba puntual y estaba orgulloso de no haber recibido ninguna amonestación. Cierto día buscó al gerente para hacerle un reclamo. Le dijo, señor, trabajo en la empresa hace dos años con bastante esmero y la verdad estoy a gusto con mi puesto, pero siento que he sido dejado de lado. Mire, Fernando ingresó a un puesto igual al mío hace solo seis meses y ya ha sido promovido a supervisor. Ajá, contestó el gerente y mostrando cierta preocupación. Le dijo, mira Juan, mientras resolvemos esto, quisiera pedirte que me ayudes con un problema. Quiero dar fruta para el almuerzo el día de hoy. Por favor, averigua si en la tienda de enfrente tienen frutas frescas. Juan se esmeró en cumplir con el encargo y a los cinco minutos estaba de vuelta. Bien, ¿qué averiguaste? Señor, tienen naranjas para la venta. ¿Y cuánto cuestan? Ah, no pregunté. Bien, ¿viste si tenían suficientes naranjas para todo el personal? Ay, tampoco pregunté eso. ¿Hay alguna fruta que pueda sustituir la naranja? La verdad, no lo sé señor, pero creo que… Bueno, bueno, está bien, siéntate un momento, le dijo el gerente. El gerente cogió el teléfono e hizo llamar a Fernando, el supervisor. Cuando se presentó, le dio las mismas instrucciones que a Juan y en diez minutos estaba de vuelta. El gerente le preguntó, bien, Fernando, ¿qué noticias me tienes? Señor, tienen naranjas. Las suficientes para atender a todo el personal. Ah, pero si prefiere, también tienen bananos, papayas, melones y mangos. Las naranjas están a mil pesos. El banano a 900 pesos. El mango vale dos mil pesos el kilo. La papaya y el melón está a tres mil pesos el kilo. Ahora, me dicen que si la compra es por cantidades grandes, nos darán un descuento del 20%. Dejé separadas las naranjas, pero si usted escoge otra fruta, debo regresar para confirmar el pedido. Muchas gracias, Fernando. Espera un momento. Entonces, se dirigió a Juan, que aún seguía allí, y le dijo, Juan, ¿qué era lo que me estabas diciendo? Y Juan le dice, nada, señor, con su permiso. Una gran historia que nos enseña el valor de dar lo mejor y un poco más. Mire, muchas veces nos pasa lo de Juan, el hombre de la historia, que buscaba un ascenso y que se quejaba porque a otros les iba mejor. Ya me imagino a Juan en casa, quejándose por su situación económica. Pero lo que no pude entender, por lo menos hasta ese día, era que para que le fuera bien, necesitaba tener buena actitud. Y escuche esto, tener buena actitud es dar lo mejor de nosotros. Si usted y yo damos lo mejor y damos un poco más, créalo, que las puertas se van a abrir. Permítame compartir una historia y un texto bíblico que nos va a ayudar a sustentar eso, de cómo dar lo mejor de nosotros. Cómo dar un poco más abre puertas. Ahora, el detalle es que muchas veces, esta historia que le voy a contar y este versículo que le voy a mencionar, lo hemos asociado con el dar dinero. Pero hoy quiero invitarle para que nos salgamos de allí, de eso, del dar dinero y pensemos en dar sí, pero no solo dinero, pensemos en dar lo mejor de nosotros, en dar lo mejor de nuestro talento, lo mejor de nuestra capacidad y lo mejor de nuestra vida en todas las áreas, en el área laboral, en el área familiar y en el área espiritual. Escuche lo que dice Hebreos capítulo 11, verso número 4. Dice que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la de su hermano Caín. Y también añade Hebreos 11, 4, que con esa acción, Abel demostró que era un hombre justo. Y dice también que Dios aprobó la ofrenda, el acto de Abel. Ahora, ¿cuál era la diferencia entre Caín y Abel? ¿Por qué Dios miró con más agrado el acto de Abel que el acto de Caín? Permítame se lo cuento. Abel era un pastor de ovejas, Caín era un cultivador de la tierra. Ambos llevaron ofrendas a Dios. Hablemoslo así, por el contexto de este devocional, ambos actuaron. De la cosecha, Caín le llevó a Dios del fruto de la tierra, y Abel también le llevó a Dios ofrenda. Pero dice la Biblia que Abel se esmeró en escoger lo mejor de sus ovejas, las que tenía más gordas, las más fuertes, fue las que le llevó a Dios lo mejor de lo que tenía. Mire, ambos actuaron, ambos se presentaron ante Dios. Pero a Dios le agradó lo de Abel, más no lo de Caín. La diferencia es clara, mi amiga y mi amigo. Abel dio lo mejor, Caín solo dio. Abel hizo lo mejor, Caín solo hizo. Muy parecido, guardando las proporciones, a la historia de Juan y Fernando. Mire, muchas veces le pedimos a Dios que por favor nos ayude en ese sueño, en ese emprendimiento que tenemos. O cuántas veces le pedimos a Dios que por favor toque a alguien para algo en particular. Y mire, Dios quiere abrir esas puertas. Dios quiere bendecirnos, crea eso. Pero muchas veces nuestra actitud son las que mantienen las puertas cerradas. Dios las quiere abrir, pero nuestra actitud no permite que se abran. Yo quiero invitarle el día de hoy para que decidamos dar lo mejor de nosotros en casa, en nuestro empleo, en nuestra empresa, en el estudio, y en lo más importante, en nuestra relación con Dios. Demos lo mejor y veremos cómo las cosas cambian para bien. Mire, siempre, cuando se le encomiende una tarea, un proyecto, cuando decida hacer algo, recuerde lo que dice Colosenses capítulo 3, verso 23. Y todo lo que hagamos, hagámoslo de corazón, como para el Señor y no como para la gente. Le invito para que juntos hagamos una oración a Dios. Señor, te damos muchas gracias por cada persona que se conecta con nosotros en este devocional. Gracias por cada persona que ora. Gracias por cada persona que comparte este devocional. Gracias por cada emisora que lo transmite. Bendícelos a ellos y sus oyentes. Señor, hoy queremos hacer una oración de compromiso contigo. Hoy queremos decirte, Dios, primero perdónanos cuando no hemos dado lo mejor de nuestra vida. Cuando queremos puertas abiertas, cuando queremos bendiciones, cuando queremos ser promovidos, cuando queremos que nos vaya bien en el empleo, en el negocio, en tantas cosas, pero no estamos dispuestos a dar lo mejor de nuestra vida. Perdónanos, Dios. Hoy queremos hacer contigo una oración de compromiso para decirte, Señor, a partir de este momento decidimos dar lo mejor de nuestra vida y dar un poco más en nuestra relación con nuestros hijos, en la relación con nuestra pareja, en la relación de familia, en nuestro negocio, en nuestra vida empresarial, en nuestro emprendimiento, en nuestro empleo, en nuestros sueños y en lo más importante, en nuestra relación contigo. Señor, que podamos buscarte un poco más, que podamos orar un poco más, que podamos adorarte un poco más, que podamos dedicarte un poco más de tiempo, un poco más de nuestra vida a tu servicio. Señor, ayúdanos para dar lo mejor de nosotros. Sabemos que eso abrirá las puertas también a nuestro paso. Bendice Dios a cada persona que se conecta con nosotros. Bendícelos a ellos y sus familias. Hoy te declaramos Cristo Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador personal. Gracias por entregar tu vida en la cruz y darnos contigo una nueva vida y una nueva esperanza. Recuerde, mi amiga y mi amigo, el libro Diario de un Vencedor ya está disponible a través de Amazon. Si vive por fuera de Colombia, lo puede adquirir. Es un plan de acción que le conecta con Dios y su propósito. En Amazon, búsquelo así. Diario de un vencedor, un plan de acción. Amazon lo imprime y se lo envía a cualquier lugar del mundo. Y si vive en Colombia, lo puede adquirir a través de nuestra página web. www.rodrigorriaño.com www.devocionalesenlinea.org O puede escribir a este número de WhatsApp. Este número es solo para los libros. 312-580-0866 Un abrazo y bendiciones para todos. www.devocionalesenlinea.org